Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Mariela Condo, bienvenida. Muchísimas gracias, buenos días. Esta es una hermosa historia de una hermosa familia, que de alguna manera representa un sueño, un sueño hecho realidad. Y no podríamos dejar de pensar en un hombre que tiene que ver con toda esta visión. Su nombre, Monseñor Leonidas Proan. Si nos quejamos de la situación del indio en otras provincias, ¿qué decir de su situación en la del chimborazo? Es para llorar. El acento de su voz parece un lamento. Miran como perros maltratados. Viven, Señor, como viven. Explotados sin misericordia por los grandes millonarios de la provincia, quienes después de vender sus cosechas, se largan a Quito o a Iaquil, a las grandes ciudades de América o de Europa, a malgastar el dinero exprimido de ese miserable estropaco que es el indio de Chimborazo. Un día, luego de tantos años, de tantos sufrimientos, de tantos encuentros y desencuentros, de tantas historias de lo que había pasado en el pasado, de cómo se vivía en el presente, una mujer realmente especial, extraordinaria y muy querida por todos, Samy decidió comunicar al país y al mundo esta historia. Pero no solo la historia y el trabajo de ella, sino decidió predicar con el ejemplo. Aquí no había escuela ni colegio, nada, nada, nada. Así criábamos como borrillitos. Ahora todo hay escuela, colegio. Aquí trabajamos agricultores, dando comida a animalitos, pastando borrillitos. Cuando tiempo de trabajar, cogemos asadoncito, trabajamos con asadón. Antes, ¿qué iba a venir en el carretero? Nada, nada, no había nada. No había nada. Antes, por ejemplo, bajando a Riobamba, decían, ya, ellos, quita de aquí. Vaya, vaya, para allá, baja. Como que ahora con un perro trataba. Así, ¿verdad? Pero ahora, gracias a Dios, ahora ya no. Ahora ya somos libres. Sí, yo le agradezco bastante al monseñor porque él ha hecho todo eso. Él dijo que algún día, y aquí para adelante tiene que haber abogados, arquitectos, ingenieros, profesores. Todos tienen que salir de aquí. Y gracias, señor, gracias, papito. Y salió así. Y ahora tenemos aquí la gente indígena, ya son preparados. Es innegable el camino que los abuelos, los que nos antecedieron, han abierto para nosotros. Entonces, para mí, esto que tengo ahora, el espacio donde estoy ahora, no es solamente que me pertenece a mí. El tiempo que yo tengo ahora para sentarme a escribir y a filosofar y no sé qué, o la libertad que tengo ahora de pararme en un escenario, hablarle a un montón de gente y cantar, no es algo que sea solo mío, que yo me lo haya ganado solita. Yo siempre he tratado de ayudar a ellos, que ellos hagan lo que ellos quieran, lo que a ellos les guste. Yo nunca he impuesto, nunca he dicho, estudia esto, estudia el otro, sino que ellos escojan de por sí solo lo que ellos quieren ser y quieren hacer. Hacer lo que te hace feliz, lo que te llena de emociones. Si no te llena, si no te quiebra, incluso a veces no tiene mucho sentido. Hacer las cosas que te gustan, decir las cosas que sientes, eso es bueno vivir. Fue Inti siempre muy travieso, porque eso de hacer juegos, eso de usar la tecnología para divertir y enseñar, es un alma inquieta, curiosa. Sí, siempre fue así, inquieto, los juguetes que llegaban a él tenían que ser abiertos, destrozados, desmenuzados, hasta la última tuerca que había por ahí. Y siempre fue el alma inquieta, traviesa. Y hasta ahora, a veces lo veo y sigue siendo ese niño travieso. Y esta es la historia de ese niño, del niño Inti. Inti Kondo proviene de la provincia del Chimborazo, ubicada en la Sierra Central de Ecuador. Gracias a las políticas de reconocimiento de los pueblos originarios y su inclusión en todas las esferas sociales, Ecuador hay jóvenes indígenas que tienen la posibilidad de mostrar al mundo su talento. Inti se convirtió en un símbolo de lo que parece ser un cambio de época en el ámbito académico de su país. Mi hermano, claro, es otro ser que sigue abriendo caminos desde lo que le gusta, desde lo que es su convicción, que es la tecnología, pero con un impacto en la sociedad. Entonces, me gusta mucho saber que es mi hermano. Inti era muy travieso. Uno iba en la calle con él y él iba todo el tiempo mirando en la calle qué había. Había alguna lata vieja, algún cable viejo, alguna batería vieja, eso lo agarraba y se llevaba. Cuando entraba a la casa, hacía un mundo de travesuras. Todo lo que podía desarmaba. A veces yo cogía los fines de semana, barría y botaba y claro, me reclamaba, claro, que destruyo esos juguetes, ¿no? Y en realidad eran sus juguetes. Me da sus cositas de entretenimiento. Mi madre, dentro de lo que yo veo como una forma aspiracional de vida, es esa imagen que yo quiero alcanzar, ¿no? Es como una forma de visión de lo que yo quisiera hacer en algún momento con mi carrera profesional también. La infancia que yo tuve fue bastante pobre, pero al mismo tiempo también fue una... Una niñez muy feliz porque crecí con muchísimas formas ideales de ver la vida, de que no todo es el dinero, de que no todo es la cuestión material, de que un ser humano no es la ropa ni tampoco los zapatos que viste. Entonces yo recibí esa formación por parte de mi madre y creo que la lucha por el conocimiento es más importante, es primaria ante todo y después viene el resto de cosas, ¿no? O sea, ese es el producto de la lucha que se ha dado en diferentes generaciones, desde mi abuelo, por mi madre, por mí mismo. Entonces yo recuerdo que esa niñez fue así, una lucha por un conocimiento, una lucha por ser alguien más, alguien que catalice de alguna manera esta sociedad. Al igual que su madre y sus hermanos, Inti tuvo que dejar el campo y buscar conocimiento en la ciudad. En Guayaquil, intentó trabajar para poder mantenerse, pero se dio cuenta que sin educación, sus sueños se desvanecían. Yo regresé acá a Quito nuevamente y apliqué para una beca a la Universidad de San Francisco de Quito, afortunadamente me salió y bueno, pues a partir de esa fecha es que la Universidad de San Francisco de Quito ha invertido recursos, infraestructura técnica, infraestructura docente para poder formar a Inti cuando como investigador. Hoy, Inti es uno de los mejores estudiantes en desarrollo de tecnología en la Universidad de San Francisco, en la ciudad de Quito. Está a punto de graduarse y no deja de sorprender a sus maestros. Inti, cuando encuentra algo que le gusta, cuando se entrega a un proyecto, lo hace de una manera muy apasionada y con una dedicación impresionante. O sea, realmente va más allá de lo que nosotros pedimos. Y además de él también le gusta explorar temas que puedan ser novedosos, que sean útiles, que eso también me parece a mí muy interesante. Inti ha demostrado su singular inventiva en sus pocos pero revolucionarios prototipos que esperen el futuro sean facilitadores para la sociedad. La primera invención que yo realicé se llama Cybercui. Es un robot artista que en definitiva lo que hace es crear arte abstracto al estilo de Kandinsky, pero está combinado con saberes ancestrales porque la pintura tiene técnicas de extracción ancestral. Gracias a este trabajo es que yo me di a conocer unos medios de comunicación ecuatorianos. Cybercui generó cinco lienzos. Dos están en Estados Unidos, uno está en Alemania, uno está en Japón y el último está en Chile. Entonces, en realidad, el trabajo de Cybercui ha tenido un impacto muy importante a nivel mediático como en resultados de productividad. En este momento vamos a ver un poco del Kichwa Gamer. El Kichwa Gamer es una silla electrónica que fue creada con la intención de poder generar mejores ambientes virtuales para poder trabajar sobre un entorno digital. Entonces, nada, aquí tenemos una computadora central, las computadoras de visualización, el sistema de iluminación, los sistemas de sonido. O sea, todo esto está pensado para incrementar el rendimiento laboral de una persona. Bueno, y en mi caso particular, resistir más tiempo investigando y todo lo demás, ¿no? Aparte de realizar investigación en la universidad y ejercer mi actividad laboral, yo también realizo investigación dentro de mi casa que es mi laboratorio también y, bueno, pues es un lugar pequeño donde se está gestando más ambiente tecnológico para poder generar piezas, para poder hacer más investigación y, bueno, pues me dedico a eso, al 100%. El continuo trabajo de investigación de Inti lo ha llevado hasta uno de sus últimos inventos. Ha diseñado un traje con sensores de ayuda para no videntes. Este traje complementa al bastón. Al usarlo, las personas con algún tipo de discapacidad visual pueden esquivar obstáculos que se presenten en su camino. Ronatec es una creación ecuatoriana, en definitiva. Es uno de los mayores logros científicos que tiene el país en relación a la asistencia tecnológica de una persona que carece de visión suficiente para movilizarse por sí misma. Este es un prototipo de alto nivel que está propuesto para que sea como un traje tipo murciélago para las personas ciegas. La disposición de los sensores es de tal manera que las personas pueden saber la altitud de los objetos como tal y la distancia a la que se encuentran también. Cuando el sistema detecta que hay un obstáculo demasiado cerca se activa el sistema para enviar una alerta a través de vibración. Cuando el objeto ya no está cerca el sistema para. Pero cuando está demasiado cerca algo el sistema se activa. Caminas con normal tranquilidad. Inspirado en el sistema de ubicación y sonar de los murciélagos el Ronatec está al alcance de quienes puedan replicarlo y los resultados son muy satisfactorios. Lo que ha estado ocupando últimamente el tiempo de este inventor chimboracense es el Maki 3000. Esto que está aquí es un brazo electrónico en verdad. Un brazo que fue diseñado por una persona que tiene amputación en el brazo. Tiene materiales 100% ecuatorianos pueden ser conseguidos aquí. Es un material que combina tubos de aluminio material de acero inoxidable hierro. Todo esto es controlado por parte del usuario a través de una interfaz simple que está diseñada para que el usuario con los otros dedos deslice sus dedos sobre las dantas para que pueda controlar los movimientos. El conocimiento es la arma liberadora por excelencia de los pueblos. Considero que el conocimiento en sí mismo es una herramienta que permite a las sociedades crecer, ser más justas, más equitativas y claro, por supuesto que entra del campo de buen vivir. Cada vez que yo vengo acá me encuentro a mí mismo en definitiva. Me identifico a mí mismo como un indígena como un runa purugá. Probablemente cuando ya tengo unos 40 años de edad y ya tenga un máster o un phd y si es que no alcanzara a ser así yo voy a regresar a la comunidad a repartir esos conocimientos o esos pocos conocimientos que tengo a la comunidad para que ellos decidan por sí mismos qué es lo que tienen que hacer con esos conocimientos y cómo la sociedad puede avanzar para poder generar nuevas formas de economía nuevas formas de oportunidad para que esta sociedad salga de retraso y para que las personas que viven aquí sientan que en este lugar también existe un futuro. Nosotros en la cultura indígena hablamos de transmitir la información de generación en generación. Si mis padres si Monseñor Proaño pudo llegar al pensamiento al sentimiento nuestro para poder llegar a donde estamos y nosotros tenemos la obligación eso de transmitir a nuestros hijos y nuestros hijos a sus hijos entonces yo lo que espero de mis hijos es que hagan lo que a ellos les gusta muchas veces ni el dinero no es parte de la felicidad la felicidad plena el buen vivir que nosotros le llamamos está en hacer lo que a ti te gusta no importa si no hay dinero pero si haces lo que a ti te gusta eres feliz. Toda esta hermosa historia historia de una familia es un ejemplo para todo el país para todos nosotros pero para ti ¿qué significa hasta ahora el camino recorrido? ¿y cómo ves tú el futuro como sociedad como pueblo como nación como planeta tierra como Pachamán? Detrás de ese ejemplo hay una historia de dolor es decir no tiene por qué existir esto de ser ejemplo de algo todos todos tienen que tener ese acceso a la educación a poder hacer lo que lo que el corazón el deseo les llama hacer poder ejercer como profesionales en lo que les dé la gana de hacer y que no sea esto pocos casos nada más Gracias Mariela gracias Sami Sami 1 y Sami 2 y gracias Inti por permitirnos compartir la vida de ustedes con todo el país